Iniciamos con una noticia de última hora que nos llega de nuevo desde Japón. Se trata de la tragedia vivida hoy en el aeropuerto Aneda de Tokio, donde esta mañana se produjo un choque de entierra entre dos aviones que le ha costado la vida a cinco personas. Ocurrió cuando una aeronave de pasajeros de la compañía Japón Airlines colisionó en una pista con un aparato de la Guardia Costera. El momento del choque quedó captado en cámaras holandistas adinos, que han dicho las autoridades en torno a este incidente que genera conmoción allá en Japón. Octavio, muy buenas tardes. Primero que todo, las impactantes imágenes le han dado la vuelta al mundo. El avión parecía una bola de fuego instantes después de haber tocado la pista de aterrizaje. Por un lado, están catalogando como un milagro que cerca de 400 personas hayan resultado ilesas después de este choque. Aunque, por otro lado, se lamenta que cinco miembros de la tripulación del avión militar que se disponía a llevar ayuda para las áreas afectadas por el terremoto de ayer, perdieron la vida. Aquí los detalles. Aterrizó y en un instante estaba envuelto en llamas. Según la Guardia Costera de Japón, todo ocurrió cuando el avión comercial de Japan Airlines aterrizó en el aeropuerto de Aneda, en Tokio, y chocó con otro avión parado en tierra, con la tripulación a punto de partir para llevar ayuda a una de las áreas impactadas por el gran terremoto de ayer, que sacudió la costa central y oeste de Japón. Una cámara de seguridad captó el momento en el que una gran erupción de fuego y humo sale desde el costado del avión mientras rueda por la pista con 379 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Según este experto en aviación, lo más probable es que el incendio se produjera al momento del impacto entre ambas aeronaves, causado por el derrame de combustible. Mientras que dentro del avión de pasajeros, en este video obtenido por routers, se captó el preciso momento en el que después de la colisión, la cabina comenzó a llenarse de humo y el color anaranjado de las fuertes llamas se reflejan en las ventanas del aparato. Según los primeros reportes, la evacuación de la aeronave se realizó en tan solo 90 segundos, evitando que ocurriera una tragedia mayor, con víctimas que lamentar. Los funcionarios de transporte han confirmado que el piloto de avión militar sobrevivió al accidente, sin embargo, los otros cinco miembros de la tribulación que iban a bordo fallecieron. Gracias al uso de rampas o toboganes de emergencia, los pasajeros pudieron salir de la nave sanos y salvos. Y todo el rescate ocurrió al mismo tiempo que bomberos trataban de combatir las crecientes y voraces llamas. Ahí lo vieron. Las autoridades dijeron que aún investigan las razones por las que se produjo este impacto entre los aviones. Y fíjense, el aeropuerto de Tokio, donde ocurrió este incidente, es uno de los aeropuertos más transitados de Japón. Especialmente mientras mucha gente, Octavio, aún viaja durante estas fiestas de fin de año. Así que imagínate el caos entre vuelos locales y también internacionales. Y qué coincidencia que era un avión militar que llevaba ayuda a las víctimas del terremoto. Ha sido, pues, un par de días en este inicio de año difíciles para Japón. De muchas tragedias. Sí, seguimos al pendiente de lo que pase con la investigación. Así es, gracias. Gracias, Solange. La policía investiga un fatal accidente de tráfico en el que dos personas perdieron la vida y otras cinco resultaron heridas de gravedad en Rochester, Nueva York. En el choque que las autoridades creen fue intencional, uno de los vehículos terminó por incendiarse. Carla Amezola nos tiene más detalles. Buenas tardes, Carla. ¿Qué sabemos hasta el momento? Vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, las autoridades salieron a dar una conferencia de prensa esta mañana para actualizar todo sobre este incidente que se hablaba en un principio que posiblemente podría tener que ver con terrorismo, pero las autoridades han dicho que no hay evidencia de terrorismo en este accidente de Rochester, Nueva York, que dejó dos muertos, incluyendo al sospechoso y varios heridos, según dijeron hoy las autoridades. El sospechoso ya fue identificado como Michael Avery, de 35 años. Murió a causa de las heridas luego de que el Ford Expedition, que manejaba con botes de gasolina encontrados en su interior, se impactara contra otro automóvil, Mitsubishi, donde dos pasajeros perdieron la vida. Estalló en fuego y esto causó que resultaran heridos también varios peatones que estaban en el cruce, esperando al salir de un concierto allí en Rochester, Nueva York, esto dentro de las primeras horas del 2024. La colisión provocó una explosión y un gran incendio que los bomberos tardaron más de una hora en extinguir. Aparentemente, Avery pudo haber tenido problemas de salud mental no diagnosticados. El jefe de la policía dijo que el motivo no está claro e instó al público a presentar información. Se cree que actuó solo y no hay información de que sus acciones estuvieran motivadas, dijeron, por creencias políticas o sociales. Esto ocurrió antes de la una de la mañana, mientras agentes de policía dirigían el tráfico después de un concierto en el complejo de teatros Kodak Center. Los bomberos localizaron al menos una docena de botes de gasolina dentro y alrededor de la camioneta y esto llevó a la policía a alertar al FBI, quien ahora está trabajando en esta investigación. Sabemos también que el presidente Biden está muy al tanto de esta situación que, como decimos, está apenas siendo investigada por las autoridades, incluyendo el FBI. Gracias por esa información. Seguimos al pendiente de este lamentable caso. Seguimos ahora con una noticia de última hora. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó ya el secuestro de entre 30 y 31 migrantes que viajaban en un autobús en el estado de Tamaulipas. Según el mandatario, estas personas, en su mayoría venezolanas, fueron bajadas del camión, mientras que otras cinco fueron dejadas dentro del vehículo. López Obrador afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana del Gobierno Federal están investigando el caso, pero que aún se desconoce qué grupo realizó el secuestro y cuál habría sido el motivo. Nos vamos ahora hasta San Antonio, Texas, donde familiares de Matthew Guerra, el joven asesinado junto a su novia, Sabana Soto, realizaron una vigilia en su memoria. Allí pidieron justicia por este crimen que le costó la vida a Guerra de 22 años y a Sabana de 18, así como al bebé que iba a nacer precisamente el día de su desaparición, el viernes 22 de diciembre. Los padres del joven confiesan estar bastante afectados. Todavía no podemos creer que esto está pasando. Nuestros hijos, yo sé que el otro lado de su familia están completamente destrozados. No podemos creer que nunca vamos a tener nuestro nieto. Un caso lamentable. Según el último reporte policial, hay dos personas de interés que quedaron captadas en un video de seguridad. Una de ellas iba manejando el automóvil de guerra. Bueno, y ahora vamos contigo, Mira Marias, que nos traes lo último de la comparecencia en este caso, que dio mucho de qué hablar en el 2023, pero en este inicio de año, pues salen más detalles, ¿no? El beso prohibido. Octavio, muy buenas tardes. Un caso que venimos siguiendo desde hace cinco meses. Hoy tenemos nueva información. Jenny Hermoso llegó a la audiencia nacional en Madrid y contó su versión oficial sobre lo que pasó después de ese beso no consentido que le dio el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Además, dijo por qué se sintió presionada para defenderlo. La futbolista española Jenny Hermoso llegó esta mañana a una corte en Madrid para testificar sobre el beso no consentido que le dio Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación de Fútbol, al final del Mundial en Australia. El testimonio se llevó a cabo en privado, pero según fuentes jurídicas presentes destacadas en el periódico El País, Hermoso declaró que vivió una situación de atosigamiento durante días y que hubo una serie de maniobras para convencerla a salir en defensa de Rubiales, entre ellas que intentaron coaccionarla en Ibiza mientras celebraba con sus compañeras y que su familia fue presionada en el vuelo de regreso a España tras el Mundial, algo a lo que había aludido su hermano en el pasado, cuando dijo que el entrenador Jorge Vilda se le había acercado diciéndole que pensar en las consecuencias personales y profesionales que un escándalo podía tener para Hermoso. Al salir de corte la deportista se dirigió hacia los medios. Solo quería felicitaros el año, ya luego es el proceso de seguir a su curso y agradeceros el apoyo que habéis tenido muchas veces conmigo muchos de vosotros y que os vaya todo genial. Ha sido muy dura. Ha sido larga, ha sido larga. Ha sido bien, ha sido bien. El incidente que transcurrió hace cinco meses generó críticas a nivel mundial al viralizarse en redes sociales, empañando la victoria de las mujeres y dando inicio a una oleada de acciones y cambios en el fútbol español. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Primero Rubiales ofreció un polémico discurso en el que se negaba a dimitir. Después la FIFA lo inhabilitó. De ahí Hermoso declaró por primera vez y oficialmente en su contra y dos días después fiscales presentaron una demanda por agresión sexual y otra por coacción. Pese a negar culpabilidad continuamente, Rubiales finalmente dimitió en septiembre. Hoy el caso continúa bajo investigación y bueno, estaremos monitoreando qué sigue tras estas últimas declaraciones de Hermoso. Acabe mencionar que el juez también va a escuchar testimonios de jugadores y de entrenadores y otras personas involucradas. Así que estaremos muy pendientes. Muchas partes en este caso aún no sabemos incluso si irá a juicio o no. Pero en medio de todos estos meses difíciles de la jugadora de fútbol también ha recibido pues algunas buenas noticias. Una muy buena noticia recibió hace apenas unos días. Va a continuar jugando fútbol en México, pero ya no como parte del Pachuca, sino con el Club Tigres. El cambio se acaba de anunciar. Así que en medio de esta controversia que hemos estado siguiendo, bueno, una buena noticia de su parte. Y el atleta sigue con lo que le apasiona, ¿no? Que es el fútbol. Eso es lo más importante, seguir con lo que le apasiona. Gracias, Miriam. Gracias. Esto es de lo que se habla, de la inmensa cantidad de dinero que se va a llevar el único ganador de la combinación ganadora del sorteo anoche del Powerball. Nada más y nada menos que 842 millones de dólares. El billete ganador fue comprado en Grub Blanc en Michigan en una tienda de la cadena de supermercados Food Castle. Se ha convertido en el quinto premio mayor de la historia del Powerball y en el décimo de todas las loterías estadounidenses. Además, también es la primera vez que alguien se gana un premio mayor de Powerball en el Día de Año Nuevo, desde que inició el juego en 1992. Bastante suertudo este residente de Michigan. Gracias. 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 Gracias.